Cuando en septiembre del 85 me despedí de los horticones, dejé un dólar oficial de 0,80 guita de autral, un paralelo de 0,94 que en octubre bajó a 0,86, la mayoría de las provincias estaban gobernadas por radicales, en las semanas altas se estiraba a romper los huevos de pascua y nada más. O sea que las cosas, las cosas andaban, no te digo que uy, pero andaban. No los puedo dejar solos un minuto. No, es evidente que las cosas en el país no pueden marchar bien manejadas solamente por dos personas, el presidente Alfonsín y Bernardo Deuta. Hacen falta por lo menos tres. Y aquí estoy. A mediados del 87 intenté hacer mi aporte patriótico, pero impedimentos técnicos, tales como pretender salir en mitad de la campaña electoral, me lo impidieron. Perder, perdieron lo mismo, pero esa es otra historia. Como yo estaba sin laburo, hice lo que hacen muchos compatriotas que no tienen laburo, me la tomé. No exiliado. Me fui de vacaciones. Saben que cada tanto mi peluca necesita tomar un poco de sol y si al ombligo no le doy un poquito de aire se me atrofia. Entonces agarré para el lado del hemisferio norte donde según parece problemas con agujeros de ozono no hay. Pero claro, como las cosas buenas duran poco tiempo, en octubre me despedí de Aldo Camarota en Los Ángeles y emprendí el regreso. Cuando veníamos volando con el avión de aeronía sobre Centroamérica, vea, los chisporrotazos, iluminaban toda la carlinga. Me agarré un susto espantoso, para qué les voy a contar. El comisario de a bordo, para tranquilizarme, se decía, yo digo, Tato, ¿usted conoce los últimos chistes de política? Digo, no, últimamente no, estoy alejado, estoy en el teatro. Así, en su panorama del puente, digo, no, la jaula de las locas. Yo le voy a contar. ¿Usted sabe lo que quiere decir UCR? Digo, ¿cómo no? Unión cívica radical. Me dijo, no, únicamente Córdoba y Río le rodea. Me dolió. No soy radical, pero me dolió. Me pasa lo mismo con River. No soy de River, pero cada vez que pierde me dolió. No me pregunte por qué, pero me pasa eso. La cuestión es que me dice, ¿usted sabe por qué a los radicales los llaman dientes de leche? Digo, no, porque a los seis años se cae el suelo, vea. De la bronca casi me mastico a los auriculares. Y el hombre sigue diciendo, ¿usted sabe por qué los llaman a los peronistas 43, 70? Digo, no sé, porque son los mismos negros de siempre, pero más suaves. Usted es un desestabilizador de rité, mientras con el cinturón de seguridad me hacía un nudo. Pero el hombre seguía dando la mani, mira, decía, los radicales entre ellos se llaman correligionarios, los peronistas se llaman compañeros, los comunistas se llaman camaradas. ¿Sabe cómo se llaman el trino de la UCD? Digo, no, amoroso. Vea, usted evidentemente lo que quiere es que vuelvan a gobernar los militares. Va de retro, me dijo, haciendo los ponidos los dedos en cruz. Usted sabe que los militares lo único que saben es levantarse tempranito, pintar todo lo que está fijo y saludar todo lo que se mueve. Oiga, digo, usted me está contando los chistes más viejos que el pan con dulce de leche. Sí, son viejos, pero siempre joden, ¿no es cierto? Bueno. Una vez aterrizado en Buenos Aires, tenía un problema. Aparte de ver cómo hacía para que los mosquitos no me morfaran, me puse a pensar, ¿cómo voy a hacer para trabajar y hacerle chistes a un montón de gente totalmente nueva y desconocida? Porque, mire, de los veteranos del radicalismo, solo me quedan Alfonsín, Pugliese, Trócoli, Facundo Suárez, Estorán y Párez, el de la papada, el chinchudo, el que se enoja siempre. Se me puede escapar algún otro, pero, en fin, concretando, de los viejos, de la parte de afuera, de la chacarita me quedan pocos. Hay algunos cuarentones con pediglia adquiridos como Luis León y Angelos. Muchachos, esto de cuarentones va gratis, ¿eh? No digan nada. Y después brotaron como hongos después de la lluvia un montón de péndex nuevos que hasta hace poco no los conocía ni el portero, y con ellos me tengo que manejar. Y no es nada fácil. Les explico, el otro día he enterado que había una reunión de la plana mayor del radicalismo en un hotel, le dije al conserje amigo mío que, por favor, José Oreja, que por favor me dijera quién estaba. José Oreja me llamó enseguida, me dijo, tanto cartón lleno, están todos, ¿quiénes son todos? Están el Coti, el Changi, el Freddy, el Gino, el Polo, el Chacho, el Gordo, el Nacho, el Chupete y Sugu. Porque si Chupete, Sugu, ¿de qué me estás hablando? Que no te metiste en un cumpleaños de adolescente de 15 años, te estoy hablando que me cuente de quiénes son los funcionarios radicales que están de ellos me tenés que hablar. Y el tipo me dijo, todo muy foda, ¿de qué crees que le estoy hablando? Están el Coti Nocilia, el Changi Cáceres, el Freddy Storani, el Gino Similani, secretario de Industria, el Polo Magliano, secretario de Comunicaciones, el Chacho Jaroslaki, el Gordo Becerra, el Nacho López, el Chupete de la Rúa y el Sugu Facundito Suárez Latra, intendente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿O son verduritas eso? Digo, no son verduritas, son radicales. Yo pensaba cómo me arreglo y pongo el orden en el matete con esta cantidad de apodos que me enchufó este muchacho. Y me acordé que a esto todavía les tengo que agregar a Álvarez Guerrero, a la Ferriente, yo, Rosas, Jesús Rodríguez, Calzón Flores, este sí que tendría que tener un pseudónimo, ¿les parece? Además, están los hermanitos Tubrin, Adolfo y Marcelo, conocido también como el rey de la parleta kilométrica, porque tiene el perfil ideal. Es abogado, radical, muy seriputado. Vean, le falta hacer libro, está completo. Caza la mandolina y no vuelve a parar hasta que aparezca de vuelta el jale. Y además están los mellizos Jaroslaki, porque deben ser mellizos, algunos dicen que son tres. Porque no es posible que un solo ser humano esté por dos canales de televisión a la vez, que presida el bloque, que conteste por catorce radios, que sea el vocero presidencial paralelo, que se pelee con algunos tipos y cada tanto tenga tiempo de bajar al recinto a mandarse la palabrota. Es imposible. Uno solo no puede ser. De vez en cuando tiene que tener ganas de ir al baño. Deben ser uno, por lo menos. Y por el lado del peronismo también tengo viejos y nuevos. De los veteranos del peronismo me quedan en servicio todavía Cafiero, Sadi, Luder, Menem, que no es tan viejo, pero sobre todo con ese look patilla que le da un aire juvenil. Tiene ya corrido varios clásicos, varios aprontes importantes, y el riesgo de correr en canchas pesadas donde siempre alguno se puede mancar. Todavía me queda también Herminio, a quien tanto le debemos en el pasado, que ahora también sigue actuando. Un poco menos. El diputado tiene bloque propio. Chicón, él solo está ahí. Se llama a veces, se cita solo, llega tarde, se pone frente al espejo y se pone a discutir y no termina en varias horas. Pero va, es otra historia. Y de la generación nueva de la sangre renovadora, ahí tenemos en las tapas ilustres desconocidos de ayer, como el joven Mendocino Manzano, que algunos dicen que está verde, y otros dicen que verde y todo le va a provocar descompostura a más de cuatro. Tenemos al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Macaya, que algunos lo confundían con Macaya Márquez, y en lugar de preguntarle por la plataforma política, le preguntaban si Cuchufo jugaba o no. Otra historia. También lo tenemos a Carlito Grosso, que siempre le toca bailar con la más fea, porque ser candidato peronista en la capital es un oficio más sufrido que ser almirante en Bolivia. ¿No le parece? Y también lo tenemos a De La Sota, De La Sota al Córdobés, que ahora parece que se quiere subir al caballo. De La Sota, caballo, un chiste bastante malo, pero en fin, que se quiere subir al caballo, se quiere. Y esto, sin olvidarlo, a Bernet, Dijon, el otro, Duhalde, o sea que por acá también la cosa me complica. De los otros partidos, tengo a Lende, tengo a Ullero, tengo a Zapac, Martínez Raimonda, Prigerio, pobre este, cada vez que el frondici, el nono frondici, sale del PAP y hace declaración, este se quiere matar. Bueno, es otra historia. Y no hay que olvidarse de Álvaro Sogaray, presidente vitalizo de la UCD, padre de Julia y Alvarito. Flor de laburo, ¿está cierto? Por acá también hay sangre, porque aparte de Julia, que es ingeniera y diputada, igual que el padre, capitana no. Mando de tropa tiene, pero capitana no es. También tenemos a la Adelina de Viola, que es la consejera de más rating del país. Y esto de que las dos mujeres se placean las voceras principales de la UCD, no solamente hablan bien de la polenta de ellas, sino que hablan del retroceso del machismo político nacional. Y por el lado del sindicalismo, ¿qué me queda? Me queda José Campera, este, Saúl Ubaldiri, que cada tanto se pone en la campera, cacha el fierro, y le entra a dar la ronquera como un poseído. Y también está el patriarca Lorenzo Miguel, que vuelta a vuelta sale de su búnker de la calle Presidente Cangallo, hace un enroque y vuelve. O sea, señores, que ustedes verán que yo me tengo que manejar con todos personajes nuevos, gobernadores nuevos, canales de televisión nuevos, esto merece un parro más fuerte, en cualquier momento vamos a conversar sobre el tema, diputados nuevos, democracia nueva, sistema económico nuevo. Bueno, no vamos a empezar a maquinar el primer programa porque no puede ser.